Hola amigos, buenos días o buenas tardes, este es un video más, una estrella más del canal de las estrellas, aquí está, no se la sabían, bueno ya se la sabían todos los que son de México que saben este corto de los comerciales, ¿verdad? Sí, nos venimos un ratito aquí al parque, a pasar un momento, ¿verdad? porque ya estábamos aburridos de estar en la casa, de estar encuevados, nos venimos un ratito, está bonito, está bastante agradable, tenemos el hermoso bar, ¿cuál bar? el mar, ya ando pensando en bebidas al bar, muy viejo, muy bonito por cierto, Este lugar está aquí, se encuentra en San Pedro, está cerca de la campana coreana, y bueno está, Lo que nos llama la atención de esto es los frondosos de los árboles, tienen una forma muy bonita, están bien frondosos, tienen ramas, miren, Allá arriba se encuentra la campana, bueno no se ve de aquí, pero, y aquí otra media campana, otra campana, media campana, una campana chinita, Miren, por allá están los baños, perdón, y, pues tienen un bonito atardecer aquí, si les gustan los atardeceres, venir con la pareja, algo romántico, este es el lugar correcto, No solamente en la tarde se mira bien, también en el día, puede mirar la playa, se mira como los rayos del sol, golpean el agua, algo preciosísimo, igual también el, lo que es el, el atardecer, El árbol se mira bien interesante, hoy cierto eh, está todo lleno de ramas, hoy cierto eh, no me había dado cuenta, estaba lleno de llantas, A ver, es que es un árbol extraterrestre, a ver, no es un árbol, es como, este, Pues yo nomás he mirado que los arbolitos esos que son como asiáticos, son los que le dan ese tipo de, como costura de árbol, ah, como que tejen sus ramas, Estos árboles allá en mi rancho, eh, daban unos gusanos negros, feos, feos, ni yo, si, 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 si supieran que estos de aquí no tienen gusanos, no ha pasado por aquí abajo eh, Yo estoy con ganas de suscribirte a este árbol, me gusta, pues ya dijiste, todo sea por tus, dos suscriptores que nos ven, Tres, tres, perdón, mi niña chiquita ya se suscribió también, oh si, si, ya tenemos tres niñas, entonces, las tres nos miran en casa, Tres suscriptores, Mari se la va a rifar ahorita aquí en este árbol, ajá, y si va a pasar la policía, me va a llevar detenida por subirme aquí al lado, no, pues nos esperamos a que no pase, que interesante eh, se parece a la cabeza de Medusa, ¿Quién es Medusa? Quién sabe, pero suena feo el nombre, a ver, súbete Mari, si, si se puede, demuéstrales que si puedes, ay que tanto es un gusanito, de los chiquititos, Y luego ya es que son hasta comestibles, Y es que me suba o que, todo sea por mis suscriptores, tres suscriptores, A ver si no, a ver si no te lastimas la espalda si hubiera un poquito de esta altura eh, a ver si no me sale a mi el gozano que dice, Está curioso este árbol, está bien bonito Sí, porque como está bien alto No, pero si se puede que no vaya a ver Por ahí viéndome No, mejor me bajo Ya los chiques están como los 200 Miren qué bonita sombra Está bien bonita la sombra de estos árboles Aquí no es como en el pueblo de uno que se puede recibir a todos los árboles Aquí se enojan Viene la policía y se da un ticket por allanar en un árbol del parque Así es la vida Un ticket es una multa De peligrosa Un ticket es una multa para aquellos que nos ven allá por En México Por el sur de México Hay un saludo para Cira Beltrán Sí Cira es la única creo que se acuerda Cira Beltrán de la ciudad de Distrito Federal México Ya lo está viendo Entonces ese va a ser el tercer subcrito El cuarto El cuarto Sí, ese es el cuarto Bueno, un saludo para allá Cira Gracias por haberte inscrito Cuando vaya te voy a llevar un recuerdo Cira, ¿ok? Miren como ven, me llamó bastante la atención desde lejos Dije voy a hacer una toma a esta pequeña capillita, pero que creen Y dije, es una pequeña iglesia, pero no en la iglesia, por los baños, señores Miren nada más Para que no se equivoquen Ahí dice woman, allá dice men Capillita, yo queriéndome meter a rezar ahí ¿Me ves? ¿Por qué no eres normal? ¿Por qué? Ay, vamos a aprovechar Bueno, ya que vamos Vamos a aprovechar y ir a los baños ¿Vas a ir a rezar? Ah, no Oh, no, pero es el de los hombres Sí, sí, sí Sí, no, ahí, ahí A ver, mira, aquí se puede Ahí se puede bajar Ay, sí, es cierto Nunca había mirado esto, ¿eh? Espérame, espérame Dejame ir a ver Bueno, pues los baños están cerrados Ni modo Seguimos aquí en Este Aquí en Palos Verdes California Vamos a caminar un poquito por aquí Por la playa Muy bien Ajá Y qué bonito Qué bonito Qué bonito es lo bonito Bueno, ando Ando de mucho suéter Y Y la verdad como que no ocupo tanto Ahí disculpen Si se mueve mucho la cámara Pero No traje el estabilizador Y aquí está de bajada Como pueden ver Yo creo que aquí el atardecer También se ha de ver Maravilloso Miren A pesar de que aquí en California Siempre los lugares están muy limpios Pero A veces en que no Miren la gente Luego deja la basura Y se ve muy feo, amigos Se ve muy feo No hagan eso, ¿eh? Cuando vayan a algún lugar a visitar Sea donde estén Perdón México Aquí en Estados Unidos Donde sea Nunca dejen su basura Eso es algo que nos hace ver Muy mal Como Personas Ahí, ahí Está grabando este lado Ahí está la subida Ahí está la subida Ahí está la subida Y aquí está un alambrado Ese es un alambrado ¿Sabes qué? ¿No será que estará cerrado aquí, Mari? Mejor vamos a regresarnos Vamos a regresarnos Mira, aquí se ve bonito Como les digo Estos lugares Que Donde se tira la basura Pues ya se afea el lugar, ¿verdad? Miren No, es que apenas lo cerraron A lo mejor se ha de estar Se ha de estar De tener alguna Falla Porque Aquí recientemente En esta área Se estaba Como Como le dicen Cuando se está este Erosionando La La orilla Entonces ciertas Partes Estaba como cayendo Trozos de De tierra Al mar O sea Trozos grandes Que incluso Se abrió la carretera En un tramo Más adelante Y Tal vez Por eso La hayan cerrado aquí Ahí sí Se mira un poco Como Un poco Desmoronado Esta vez Más ¿Cómo vienes Maribel? Yo vine a gusto Sí Es mejor que estar En casa Pues sí A pan y agua Y luego que no era del pan Que ella quería A mí no me gusta el pan Mi primer under pan Que a mí no me gusta Pues sí No Pues ya me no Así no Así no No Bueno Sí ya Por eso andamos Acá afuera Aquí Primero me le escapaba A mi mamá Ahora me le escapó A la puta Ándale No Y déjame Cuando ya estemos Más viejitos A ver Yo eran chiquitas Oh Karma Sí Karma instantáneo ¿No? Ay 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 Eso va a estar bueno De veras Así es que Eh Cuide mucho Los hijos Y cuidado Lo que les dicen También Porque Se nos viene El karma Bueno Voy a cortarle tantito Alguien me está llamando Ahorita Les voy a mostrar Otro lugar Pues aquí seguimos Seguimos Aquí en la En la ciudad De Palos Verdes Y Queríamos enseñarles Esta iglesia De cristal Que se encuentra aquí Y digo Queríamos Porque Al parecer Está cerrado O hay algún Evento privado No sé No se puede cruzar Vamos a ver Vamos a ver Para allá No No miren 1949 parece que esa es la fecha cuando fue fundada esta iglesia muy bonita muy bonita bueno ahorita hay un evento en el interior así es que no vamos a poder grabarles pero yo tengo unas fotos que tomé la vez pasada así es que se las voy a compartir miren aquí la vista muy bonita vista ¿cómo ves Maribel? ay ay no no así bajo yo de por sí miren todo el piso está lleno de nombres ve de memoria de la mamá y del hermano Dan Kogigaski oye y todo bueno aquí hay de todo no pues todo esto está lleno de de nombres interesante interesante ¿verdad? muy interesante a ver mira aquí se le hace listo se le hace listo ay se siento yo no sé ustedes pero a mí estos lugares o una de dos o se me antoja siempre un café con un pan o una carne asada de comida de verdad que sí no sé qué pasará pero es el lugar o seré yo no me entiendo a ver a ver para acá que hay muy bonito eh tienen el techo si le voy a poner un techo a mi casa si lo logramos vamos a grabar este todo el equipo de cámaras vamos a dirigirnos al interior de la de la iglesia para mostrarles cómo se ve la verdad es un lugar que a mí me da tanta tranquilidad está bien bonito está bien tranquilo como para sentarme aquí hacer mi lazadito oye el ruido de la fuente ya ven que cuando hay una fuente hay un chorrito ah no perdón espero otra cosa se hace grandote se hace chiquito vamos a ver la capilla Wafers en inglés Wafers Chapel en español capilla de los caminantes también es conocida como la iglesia de cristal es una pequeña capilla que se encuentra en ranchos palos verdes California al oeste de los Estados Unidos destaca por su arquitectura moderna y la ubicación en los acantilados sobre el océano pacífico es parte de la iglesia sueldenborgiana de América del Norte y sirve como un monumento a su fundador al señor Emanuel Swedenborg la iglesia fue diseñada por Joy Wright hijo de Frank Joy Wright a finales de 1940 y fue construida en 1949 y 1951 las adiciones fueron construidas en los últimos años incluyendo una torre y un centro de visitantes el centro de la iglesia y la iglesia Gracias por ver el video. 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 Gracias.